¿Todo firme? ¿Seguimos? Déjale, compadre. Y todo el punto arriba. La ira ira. Ay, ve la ve, ve la ve. La que dice que no se moría por mí. Ay, ve la ve. Ahora me llama para salir por ahí. Le gustó mi sabrosura. Fui una noche sin censura. Le gustó solo mi ritmo. Quiere que hace su locura. Me llama siempre a la una. Pa' que nadie vea la luna. Piloteando en este viaje. Nunca se pone su traje. Yo le toco mi timbal. Soy el que la pone a bailar. Soy el que lo pone rico. Cuando le escucha tocar. Y yo le toco mi timbal. Y se pone a brincar. Yo sé que lo baila rico cuando me escucha tocar. Ay, ve la ve, ve la ve. Yo no sé qué me pasó. Pero con ella caí en dos por tres. No puedo negar que soy el dueño de su beso. Y el tonto no pasa en moda. Si lo escucha se transforma. Llego la hora del desorden. Soy el que la emociona. Y el tonto no pasa en moda. Si lo escucha se transforma. Llego la hora del desorden. Soy el que la emociona. Y yo le toco mi timbal. Soy el que la pone a bailar. Yo sé que lo baila rico cuando me escucha tocar. Hasta acá, gana. A ver, Dani. Y ahora yo quiero a todos con la manito arriba. A ver, Dani va. Y este es un homenaje a todos los timbaleros de nuestro folclor. ¡Vaya, guapa! Juro va llenando sesión. ¡Hey! ¡Hey! ¡Wii! ¡Wii! ¡Ahi! ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso gigante para ellos! El aplauso a mi compadre Juanma nuevamente, para todos los muchachos, los integrantes de esta bonita agrupación. Gracias, Barranquilla. Gracias, Barranquilla. Gracias, Barranquilla. Gracias, Barranquilla. ¡Aplauso gigante para ellos! ¡Aplauso gigante para ellos! ¡Aplauso gigante para ellos!